Dale gracias hermanos y hermanas, vamos Siente la presencia de Dios La gloria de Dios se está cayendo Voy a cantar Un canto de gratitud Porque ya me compró Con su muerte allá en la cruz Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias Jesús Reciba Reciba esta acción de gracia Aunque de mi sol Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Tu poder me da valor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Jehová Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Ay Señor Reciba hermanas Reciba la paz de Dios Puedes decir gloria Puedes decir aleluya Puedes levantar tu voz Puedes decir gloria Gloria Ahí un fuego está cayendo Reciba 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 Reciba